Con el paro te promueve un montón de diversión y emoción, vamos con el tema Lo más importante de vosotros, lo paséis bien mientras lo hacéis Yeah, yeah, ah, ah, yeah, así es, adelante Hablen de mí, hablen de mí, digan lo que digan, aún sigo aquí, hablen de mí Hablen de mí, hablen lo que quieran, pero hablen de mí, hablen de mí, hablen de mí Digan lo que digan, aún sigo aquí, hablen de mí, hablen de mí, hablen lo que quieran, pero hablen de mí Para seguir aquí y donde sea, lo que escuchas es el mensaje aunque no me veas Porque la tradición tiene que estar viva, y que profetizando el rastro siga Porque si dejan de hablar después no van a saber en dónde voy a estar para hacer mover Y la gente bailar, para que se sienta bien, no me van a callar, pa' callar, na' y yo les dé Amor abundante, amor constante, en todo instante Así es, échale siempre pa' delante, yeah, amor abundante, yeah, amor constante Todo el rato, en todo instante, así es, échale siempre pa' delante, échale siempre pa' delante Hablen de mí, hablen de mí, digan lo que quieran, aún sigo aquí Hablen de mí, hablen de mí, hablen lo que quieran, pero hablen de mí Hablen de mí, hablen de mí, digan lo que digan, aún sigo aquí Hablen de mí, hablen de mí, hablen lo que quieran, pero hablen de mí Oye, aquí vengo yo, oye, Oscar Tigre llegó Oye, aquí vengo yo, oye, Oscar Tigre llegó Oye, llegó el rastamán, oye, así es Aquí vengo Oscar, te va a cantar y cantar Con los zapatos gastados de tanto caminar Agradezco a todos los que de mí van a hablar Porque si hablan de mí, la atención voy a llamar Por eso hablen de mí, hablen de mí Digan lo que quieran pero hablen de mí Oye, aquí vengo yo, oye, Oscar Tigre llegó Oye, aquí vengo yo, oye, Oscar Tigre llegó En el mano a mano, yeah, yo me la gano En el mano a mano, yeah, mientras yo me la gano En el mano a mano, yeah, yo me la gano